Exactamente, hablábamos de eso, Dani, Ariel, de los estragos que han causado las lluvias. Este, por ejemplo, del viernes pasado, que no fue tan intensa, pero que sí dejó severos estragos. En este lugar que le vamos a presentar, que es un edificio en construcción, el cual tuvo que ser clausurado. Hasta las láminas de este lugar volaron. Esto lo vimos en redes sociales. Veamos la información. Con los fuertes vientos de la tormenta del viernes, de un edificio en construcción sobre Avenida Hidalgo y Chapultepec, volaron varias láminas que provocaron daños a viviendas de la zona. Vecinos relatan cómo fue que vivieron ese momento y los daños que dejaron las láminas. Como unas 20. Te digo algo, una persona que levantó láminas en su camionete. Las láminas cayeron sobre carros. Pero yo no sé por qué no hubo gente que reclamó. No lo sé. No lo sé. Pero así, por ejemplo, estaba yo allí y las láminas estaban así, haciéndose así. Y yo, pues, o se cae y no me dejan pasar. Añaden que no es la primera ocasión que la construcción es clausurada por el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero fue un peligro horrible, te lo juro. Ese edificio estaba mal planificado. Desde un principio se vio. Este es el edificio en donde el viernes por la tarde volaron cerca de 20 láminas que dañaron algunas viviendas. Al día de hoy ya se encuentra clausurada. Una de las fincas dañadas es un consultorio médico. Las láminas quebraron ventanales y derribaron parte de un techo que ya está en reparación. Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de Comunicación Social, informó que en el edificio no existían las medidas de seguridad adecuadas para los trabajos. Con imágenes de Rael Robles, Carla Sauceda, Fuerza Informativa Azteca.